If you don't complain with us, then we will kill you. ¿Sabías que en el Vaticano se encuentra resguardada la cabeza de una monja que presuntamente estaba endemoniada? Aquí te dejo la historia detrás de ello. La extremidad es propiedad de la ex monja María Rosenthal, y pese a que han pasado más de 300 años, la cabeza permanece casi intacta. Pero, ¿cómo fue que terminó así? Pues te lo cuento con detalles. Nos vamos a trasladar unos años atrás, directo a Alemania año 1742, en el monasterio de Hoennfahrt. Una monja llamada Josefine Rosenthal apareció embarazada de un momento a otro. Ella empezó a frustrarse, ya que aseguró firmemente que no había mantenido relaciones íntimas con ningún hombre del monasterio ni nadie cercano. A raíz de esto, fue sometida a diferentes pruebas, y efectivamente aún mantenía su virginidad. La historia del increíble embarazo se trasladó a diferentes partes de Alemania. Ocho meses después, fue trasladada al consejo de Benedicto XIV, donde nuevamente se le hicieron algunos estudios, y efectivamente se logró confirmar que Josefine aún permanecía virgen. Posteriormente, se afirmó que la monja había recibido una inmaculada concepción. Finalmente, el padre Arik estuvo de acuerdo con que esto era un evento sagrado. Josefine Rosenthal tenía que ser vista como una buena señal. Seguidamente, fue trasladada a una capilla, donde posiblemente tendría que ser adorada. Ocho meses después, nació la hija de Josefine, llamada así María Rosenthal. Pero, por ciertas razones, Josefine falleció en el momento del parto, dejando sola a María. Aún así, fue recibida con total orgullo por las demás monjas, pero no por el Benedicto XIV. Si bien sabemos, Josefine nació siendo hermafrodita, y María también nació así. Al pasar los años, debido a su condición, María se convirtió en objeto de humillación constante por algunas monjas y algunos sacerdotes, quienes no la veían como un ser divino, sino como algo demoníaco y desagradable. María, siendo niña, tenía prohibido salir del monasterio, ya que el pueblo ya dejaba de creer que ella era una señal divina. Pasaron los meses y los rumores se hicieron realidad. María presentaba ambos sexos, es decir, era hermafrodita. Fue así como el pueblo empezó a tenerle odio. Años más tarde, María empezó a escribir un libro durante su adolescencia, donde ella relataba los abusos y maltratos que recibían las monjas por parte de los integrantes de la institución eclesiástica. Poco a poco, los integrantes de la institución empezaron a temer por María, ya que podía surgir una nueva María que acabaría con la creencia religiosa. María, así que se ideó un plan por parte de los integrantes de la institución. María tenía que fallecer a la edad de 33 años, para que el pueblo creyera que ella había fallecido a la misma edad de Jesús, todo esto dando así una buena señal. Sin embargo, el plan llegó a oídos de María, así que ella no permitió esto, y decidió quitarse la vida cortándose el cuello. Después de esto, los sacerdotes ordenaron a las monjas a desprender su cabeza y, posteriormente, embalsamarlo en una caja junto con una cruz y algunos escritos. El secreto se mantuvo durante varias generaciones. Lo único que quedaba de María era su cabeza en una caja de madera, junto con un rosario en su frente, además de sangre dentro de un pequeño frasco de vidrio, y un candado en el cabello junto con una parte de su escrito sobre el tratado religioso de las mujeres. Los restos fueron analizados nuevamente en 1950. Finalmente, se descubrió que existían equilibrios hormonales únicos. Estudios dieron a conocer que tanto María como su madre eran capaces de autofecundarse y posteriormente dar a luz sin ningún problema. La razón de que se haya dicho que la cabeza de María estuviera endemoniada fue que después de su muerte varios hechos ocurrieron. Como por ejemplo, según monjas del lugar, algunas veces afirmaron ver a María vagando por los pasillos y también se le escuchaba llorar. Y bueno, eso es todo por este video. Me encantaría saber qué opinan y si ya conocían esta historia. Yo la verdad es que no tenía ni idea y me sorprendió bastante. Creo que a pesar de que es una historia interesante, no podemos dejar pasar el hecho de que María y su mamá la pasaron muy mal y tuvieron un final muy, muy triste. Y bueno, los estaré leyendo en los comentarios como siempre. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Chau.